¿De quién habla? No sé. ¿Quién es ella? Ni idea. ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ni! ¡Mi corazón! ¡No! ¡Dotezoy no一直線 no通学路! ¡Dotezoy no一直線 no通学路! ¡Oh, no! ¡Nante爽やcada通学風景! Sí, sigue hablando, idiota. Cada palabra te va a dar otro año en la cárcel. ¡Ah, no! ¿Este状況, esa frase, ¿drama de nuevo? ¿Es un nuevo programa? ¿Eh? ¡Exacto! ¡Por fin alguien con un poco de coherencia! Bueno, bueno. ¡Oh, no! ¡Han dicho antes! ¡Oh, chan! ¡Karee dozo! ¡Oh! ¡Arrigato! ¿Tienes muy buenos amigos? Mis mejores amigos. ¡¿Qué?! ¡Dime más! Ay, siento que se me entumió la ver... ¡Abuelo, no seas pinche grosero! ¡Sasugo a Mari! ¡Eso ofende, viejo! Tengo razón, pero tienes razón. Uname-sensei que... ¡Uy, como que... como que me está dando calor, güey! ¡Ya, señor! Atentos ahora porque este momento es magnífico. Disculpen, debo visitar el baño de hombres... ¿Qué? 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 ¿Youtube puedo explicarlo? Yo no... ¿Youtube? ¡No, no, no! No sé qué decir. No sé qué decir. No... Ay, qué mujer tan divina, tan preciosa. Yo sí le invitaba un café, ¿no? O mejor aún, un baile así, rico. ¡Ja,이는 gracias! ¡ University! Me... Uname-sensei... ¡Iaxame! Sí, sí, también yo. Esa es mamona, güey, tampoco. ¡Oh, qué suerte! Oye, oye, Manny, Manny, ¿no se te olvida algo? ¡Ahora sí, manny, que sí! ¡Echo! ¡Oh! ¿Yame que bien? Sí, 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 sí. pero como se puede ser tan tonto por favor como se puede ser tan tonto meo話してるうちにエッチな感じの書店員さんの脱衣が進んでる でも私の本命はうなめ先生 シーコモノハブルエンセリオベテルモニ なんだかお尻ばっかり大きくなっていいじゃないですかセクシーで ケイテンセイ両シーレノイ ん?さて ついねマリy答えの時間よ へ? びっくんだetお母さん 私は今ばん台に命をかけてるの 命を? な、け? todo esto es una exageracion ようやく先生のあれが見えるんだから ギン 終わってるう Hay destinos peores que la muerte ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Alerta de spoiler! Bueno, parece que la cosa va fluyendo, están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Bien, ya me convenciste Todo se ve suculento, ya quiero que sea hora de hacerlo, Popo ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.